La Red Juvenil, esto es Pa' Voz También, presenta Noti Parche Un programa de jóvenes para jóvenes Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Noti Parche, un programa de jóvenes para jóvenes Noti Parche Noti Parche, somos jóvenes luchando por la paz Noti Parche, seguro que queremos proyectar Noti Parche Te quedamos sin mí Noti Parche, somos jóvenes luchando por la paz Noti Parche, seguro que queremos proyectar Noti Parche Noti Parche, para que te enganches, alza la mano, no debes quedarte Visítanos más, compártenos más Noti Parche, por que te enganches, alza la mano, no debes quedarte Visítanos más, compártenos más Noti Parche, somos jóvenes luchando por la paz Noti Parche, seguro que queremos proyectar Noti Parche, por que te enganches, alza la mano, no debes quedarte Visítanos más creativos, soñadores, alegres, propositivos, críticos, optimistas, somos mujeres y hombres y queremos escribir otra historia. En esta emisión especial de Notiparche les cuento que los entornos protectores se han convertido en una herramienta clave para proteger a los niños y niñas de las violencias sexuales. Lo que busca el proyecto es dar todas esas herramientas para que desde las familias, como primer espacio protector, es fortalecer a los adultos, adultas, padres, madres, cuidadores, cuidadoras, voluntarios para crear entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ya que son los adultos los que tienen la responsabilidad de ese cuidado y protección. Hola amigos de Notiparche, nos encontramos aquí en el restaurante El Muelle, en el taller de Gozando de Nuestros Derechos en Entornos Protectores contra las Violencias Sexuales. Estamos aquí con Luis David. ¿De qué vereda eres? De Río Tablón Salado, Pueblo Nuevo. Es una bienaventuranza estar en este lugar porque al llegar a este lugar he aprendido muchas cosas, como es saber protegerme acerca del abuso sexual contra niños y adolescentes. Aprender y tener las herramientas para enseñar a nuestras comunidades. Queremos aprender sobre las discapacidades. Eso era todo lo que queríamos. Puerto Grupo. Lo que busca el proyecto es dar todas las herramientas para que desde las familias como primer espacio protector, la comunidad, las escuelas donde se forman los niños, niñas, adolescentes y jóvenes realmente sean espacios seguros y protectores contra las violencias sexuales y que disminuya todo factor de riesgo posible y aumentar los entornos protectores. Javier, cuéntale un poco a la comunidad tumayqueña las expectativas que tú tenías en este taller de entornos protectores en busca de proteger los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Bueno, como siempre nosotros subimos a, subimos a, o sea, subimos a hacer en la comunidad, pues, invocar reunión a nuestra comunidad adolescente, niños y adultos y mirarles todos los, y explicarles todas las cosas así como nos lo han explicado acá, pues, todo en conjunto para que todos, todos podamos crecer, crecer un conocimiento nuevo y cada día, y cada día superar más eso sobre el abuso sexual, cada día, o sea, tener una, algo, algo como bien positivo y cada día crecer más en conocimiento a nuestra comunidad para que cada día seamos mejores en nuestras comunidades. Bueno, en esos momentos contamos con la presencia de Rita Elena, ella viene de la vereda Colorado y nos va a contar cuáles son sus expectativas en el taller de entornos protectores. La expectativa que tengo es dar charlas, de tener, de salir en casa, en casa, editar de la protección, con cartelera, videos, para que tengan una, una orientación. ¿Cómo aplicarías lo aprendido en tu comunidad? Lo aplicaría primero por mi familia, con mis, con mis sobrinos, que si miran una, una, una persona que le está, que le está ofreciendo un dulce y que se, que vaya para, para tocarle su parte íntima, entonces yo de allí tengo que darle una, una buena charla para que ellos no, 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 no se hagan explotar por esa persona mayor. La participación de las personas de la zona rural y urbana ha sido muy importante, ya que ellos han manifestado que estos espacios son muy importantes porque adquieren información que sirve para el crecimiento intelectual y físico de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en sus comunidades. Esta iniciativa es apoyada por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, ADDIC. En esta ocasión, los entornos protectores se han convertido en una herramienta clave para alejar a los niños y niñas de las violencias sexuales. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.